qué onda que me gusta les saluda mixer que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y esta vez otro vídeo así rápido no más para comunicarles señores que este miércoles vamos a estar en vivo en el canal de wargos los y 7 a lo que es las 4 de la tarde hora de los ángeles aquí abajo como siempre les va a quedar un link para que puedan hacer el cambio de hora y puedan saber a qué horas es en la ciudad donde vive otro anuncio que quería hacerle señores es el red ranger a no pues quién sabe él está nominado para king of the web pueden ir a votar por él y pues para poder ayudarlo a él aquí abajo también les voy a dejar la descripción para que puedan votar por él él está nominado en king of the web para lo que es y ganar un premio de mil dólares otra cosa que les quería decir también acuérdense que este es el final de temporada de lo que es y 7 señores ya dimos la vuelta completa por todos los canales señores esperemos que no sea el último y yo creo que no lo va a hacer pero no se pierdan ese último la imagen de esta temporada de g7 señores ahí va a estar huargos ranz usted alejandro va a estar no pues quién sabe catracho y su servidor mister gaming tech ya saben señores miércoles 4 de la tarde hora de los ángeles ahí los espero gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y sin el gamer ya lo eres bye